Y me la robé Y me la robó toda la noche no hay fin Como un palatino 360 en Ski Y me la robé Y me la robé Me pasó por el lado Pero no la vi Le dice la mala Mala malorí Yo no sé si es de bello o es de taquí Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar Trabaja en vivo, cobra por pa y pa Me gusta la liendra, me gusta el chacal La vida es buena, no me eches la sal Capo con zorra, ya en el capitán Y me la robé Eh, 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 eh Y me la robé 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 Y me la robé